Padecer una enfermedad mental siempre será un desafío para los pacientes, pero esta misma situación en la Venezuela de hoy parece un laberinto sin salida. Prueba de ello es el Hospital Psiquiátrico de Caracas, el más importante del país caribeño. Allí los pacientes conviven con las alimañas, el mugre y el abandono. Sus nombres se pierden entre la precariedad de las instalaciones, que parecen deterioradas como las trastornadas mentes de aquellos que allí se hospedan. Mientras esté aquí voy a luchar para que sea diario, porque estos son pacientes que no tienen familiares o que por su condición son olvidados, tanto por sus familiares como por la sociedad. Entonces no puedo hacer la vista gorda y ser uno más del que se queda callado. No, mientras esté aquí no lo voy a hacer. Y si mi pecado fue sacar esto a la ley pública, bueno, tendré que pagar las consecuencias. No sé cuáles serán, pero bueno, aquí estoy y aquí seguiré. Así se expresa Joana Hernández, una enfermera voluntaria que lamenta la baja paga de los funcionarios del hospital, la escasez de medicinas y las deficientes instalaciones. La mayoría de las camas no tienen colchón y no se pueden utilizar. Y las condiciones del hospital no son óptimas como para ingresar pacientes. De hecho, el personal de enfermería y el personal general del hospital no se encuentra de paro, sino que estamos trabajando con las uñas y estamos exigiendo mejoras para poder darle una mejor atención a los pacientes que asisten a esta institución. Sumido en la oscuridad desde hace casi dos años, pues gran parte del complejo no tiene luz, el Hospital Psiquiátrico de Caracas, tras 126 años de servicio, parece estar descendiendo hacia la locura. ¡Dum su atención! ¡Dum su atención! ¡Dum Astuación! Gracias.